¿Qué es la versión beta? Bueno, estamos en realidad en versión beta. Los informáticos hablan de la versión beta como una versión de prueba. Estamos durante este mes, va a ser, podemos decir, el acceso a esa digitalización, a ese espacio en el cual vamos a poder disponer de todos los recibos de sueldo, inclusive vamos a poder disponer ya no solamente del año, sino para atrás también. O sea que es realmente un avance. Primero porque tenemos la posibilidad primero de la seguridad de la información. O sea, cada uno de los agentes, cada uno de los empleados de la universidad van a tener a disposición su recibo de sueldo. Y no esta cuestión de que eran parte administrativa impresos para todo el mundo. Era bastante difícil, engolloso, administrativo inclusive encontrar su recibo. Hoy lo va a tener puesto en su sitio. Ese sitio nos va a permitir no solamente sacar el recibo actual, sino los anteriores, para hacer gestiones ante cualquier organismo que pudiese necesitar de hacerlo. Durante este mes se van a imprimir, los recibos de agosto se van a imprimir como último mes para todas las unidades, salvo para el rectorado. En el rectorado, para que nosotros tengamos todo el personal que depende de las secretarías del rectorado, van a tener que hacer justamente este acceso, esta herramienta informática para ponerlo digital. Ya a partir del mes que viene, ya no se van a imprimir para ninguna unidad, sino que todo va a ser a través del sitio web.